Y gracias a Spirit Computación que tiene las mejores ofertas para este verano 2020 en todas las computadoras portátiles que tú elijas, disponibles en nuestras tres salas de ventas en Quetzaltenango y las dos en la ciudad capital, Spirit Computación lo mejor en tecnología y computación. Hablemos de lo que fue la jornada, la número 11 de este torneo clausura 2020 en el Estadio Mario Camposeco con la asistencia de 1,574 aficionados. Xelajú recibía al conjunto de Cobán Imperial, por cierto se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las damas, a todo el sector femenino que está pendiente también del ente deportivo oficial. Hablemos del partido, un encuentro donde Xelaj tentó en la primera parte buscar las posibilidades en cuanto a las anotaciones y lo que se pudiera dar en esta jornada cerrando la primera vuelta y era vital para ambos equipos el poder buscar sumar de a tres. Los dirigidos del técnico Sergio Egea al final pues tenían ahí la posibilidad en cuanto al volumen de juego, las creaciones y las jugadas, pero atento el guardameta Derby Carrillo del conjunto de Cobán. Acá la jugada de Cobán también, atento José Carlos García y era así como transcurría el partido, algunas aproximaciones pero no con mucha contundencia para poder anotar por parte del equipo local que tuvo pues en la primera parte una posesión del balón superior a lo que trató de hacer este conjunto de Cobán Imperial que no marcha bien en la tabla general de posiciones. Es último este disparo, el equipo dirigido por el técnico Walter Alegría que llega esta semana entonces a hacerse cargo del conjunto de los Príncipes Azules del Cobán Imperial. Y era así entonces como se daban las acciones del partido y una jugada que va a hacer pues la diferencia al final antes de irse al descanso. Esta jugada del equipo de Xela se la perdí acá nuevamente pues la reacción, vean esta posibilidad se pierde pues las jugadas del equipo de Xelajú que tuvo a un Christopher Robles y a un Mario El Toro Castellanos en el ataque debido a la situación. La lesión de Rugamas, el caso de Oscar Belinets que son bajas interesantes ahí del equipo de Xela y bajas sensibles, jugadores que le aportan mucho. En esta jugada que nace acá entre Víctor Alexis Mata y también el caso acá de Esteban García pues vendría entonces la posibilidad. Es Christopher Robles al final con la camisola número 19 que va a tener la posibilidad acá en este disparo y la mano ahí dentro del área del jugador, el árbitro central. Esteban Carrío decretaba el punto penal porque esa es una mano evidente ahí dentro del área y era entonces la posibilidad para que José Carlos Pérez, el costarricense al minuto 40 sea favorecido ahí por el rechace del guardameta Derby Carrío que había adivinado la trayectoria del balón pero cuenta con la fortuna al jugador costarricense de que el balón le favorece el rebote para tener entonces lo que era la posibilidad en apertura en el marcador antes de irse al descanso por parte del equipo de Xelajú. Vemos acá en la acción de juego muy bien el guardameta pero en doble intento ahí le queda la posibilidad al jugador costarricense que anota su gol número 2 en el torneo con la camisola del equipo de Xelajú Mario Camposeco y era así entonces como las acciones del partido se iban a inclinar ya con la ventaja parcial en el marcador para un equipo de Xelajú Mario Camposeco que al final hizo el gasto le costó eso sí ante un equipo de Cobán Imperial que buscaba buscar también puntos en esta última jornada en el cierre de la primera vuelta pero al final no lo pudo conseguir esta falta acá dentro del área pero al final el árbitro central dejaba seguir la misma más del equipo de Xelajú Mario Camposeco a través de Cristian Alvisuris en este disparo pero así se iban a ir al descanso entonces con la ventaja parcial 1 a 0 del equipo de Xelajú sobre Cobán Imperial ¿Te fascina tener precisión en los videojuegos de computadora? ¿Tener el mejor sonido y los mejores accesorios gaming? Acá en Spirit Concretación contamos con los mejores accesorios gaming Acá tenemos el mouse Scorpion M309 cuenta con 6 botones exclusivos tiene luz LED de 7 colores tiene una accesibilidad de 240 TPI máximo y lo mejor de todo que viene con el mouse Pack G7 que es antideslizante también contamos con el mouse Argon MS41 que tiene una estructura robusta y diseño ergonómico tiene luz LED y tiene una sensibilidad de 120 a 320 TPI seguimos con el Marvo M316D Guard cuenta con 7 luces LED y una sensibilidad de 800 a 240 TPI contamos con el MSI GM10 que cuenta con un preciso sensor XR óptico de hasta 240 TPI los gamers tienen más control sobre su juego exclusiva textura antideslizante con textura a escala de dragón de ambos lados esto permite a los jugadores mantener un control firme del juego bueno, ahora sabes que en Spirit Computación contamos con los mejores accesorios gaming nos puedes visitar en nuestras tiendas de Cachaltenango y la capital o buscarnos en nuestras redes sociales como Spirit Computación o visitar nuestra página web como www.spiritcomputación.com y nos vamos a las acciones del partido Esteban Carrió, el árbitro central, decía jugarse la segunda parte donde al final pues no se mostró mucha situación, mucha incidencia así lo hacía el equipo de Cobán en esta jugada, en este inicio algunas variantes también ingresó José Michel para Cobán Yanderson Pereira y Jonathan Morán jugadores que fueron ingresados en la segunda parte por parte del técnico Walter Alegría y por parte del equipo de Xelajú se dio el ingreso en la segunda parte de Wilson Godoy Juan Yash y también el caso de Esteban Gabriel García el técnico Sergio Egea hizo variantes ahí que al final me parece que le dieron réditos para quedarse al final con la victoria y luego de ocho fechas de no saber lo que era ganar y sumar de a tres el equipo de Xelajú lo hace a costas de un equipo de Cobán Imperial que ahora pues queda sumido en la última posición de la tabla general lo único pues que tenemos que destacar en cuanto a lo que se perderá el equipo de Xelajú en la próxima jornada es ver la recuperación de Javier Elzurdo González que tuvo una lesión tuvo que salir de hecho del partido y si acumulan tarjeta al caso de Cristian Alvisuris y Edwin Fuentes serán dos jugadores vitales que no tendrán actividad el próximo miércoles cuando el equipo de Xelajú Mario Camposeco reciba el conjunto de comunicaciones bajas sensibles siguen las situaciones en el tema de no contar con un equipo base el técnico Sergio Egea pero ahí hay que echar mano de lo que se tenga y vamos a ver como el equipo de Xelajú se prepara el próximo partido para el próximo partido del miércoles porque habrá jornada en el arranque de lo que será la segunda vuelta así que Cristian Alvisuris y también aquí vemos la amonestación y el caso de Edwin Fuentes que fueron amonestados no tendrán actividad en la jornada del próximo miércoles Xelajú llega a 12 puntos octavo en la tabla general de posiciones y Cobán se queda con 7 último en la tabla del torneo clausura 2020 y esta fue la historia que se dio en las instalaciones del Mario Camposeco recuerde que Spirit Computación tiene las mejores ofertas en este verano 2020 en todas las computadoras portátiles en nuestras salas de venta nos puede visitar en Quetzaltenango y en la ciudad capital así una presentación gracias a Spirit Computación ¡Gracias!